Hay quienes siempre buscan la excelencia Se trata de algo distinto en la verdadera alta fidelidad Escucha como suena ese bajo, déjate llevar por los tragos Dale pa' arriba, pa' abajo, dale pa' arriba, pa' abajo Tú tienes un baile que envenena, me gustan lo que hace, tu cadera Dale pa' arriba, pa' abajo, dale pa' arriba, pa' abajo Yo soy fina, tú no me ves, trátame suavecita, pegadita a la pared Dame Don Julio, que quiero prender, no mojes pantalones, que tú no eres bebé Un, dos, tres y te maté, di que estás machito y ya te cansé Di que bonitillo y te temblan los pies, igual que Robocop que no se sabe mover Si tú quieres bailamos, si tú quieres te entretengo No me ofrezca apartamento, que yo sola me mantengo pendejo Si tú quieres bailamos, si tú quieres te entretengo No me ofrezca apartamento, solo vívete el momento y rompe el track Te traje tu festín, tu flautín, te voy a sacar manota con piano con un violín Moreno con tatuaje, sin bling bling, sópale la lámpara a la dim Los haters dirán que es cuestión de suerte, pero yo trabajo mientras ellos duermen Muchas travesías en este ambiente, y yo lo que quiero es cogerte por la mata y besarte Y hacerte parle trucos, ponerte de cabeza y hacerte como un buzo Mi nariz en tu pecera, como Molly Guerra, y que no pare la fiesta Oye, escucha como suena ese bajo, déjate llevar por los dragos Dale pa' arriba, pa' abajo, dale pa' arriba, pa' abajo Tú tienes un baile que envenena, me gusta lo que hace tu cadera Dale pa' arriba, pa' abajo, dale pa' arriba, pa' abajo Yo soy el rap, él track, hit, 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 hit �니다, track, hit, 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 hit Talle que va Don Miguelo, Pati, 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 six-star-ties, bitch Y yo me, Don Miguelo Pa' arriba, pa' abajo, me gusta eso Y hay en la bar